Hola amigos y bienvenidos al episodio para el cohete, por fin, ¿eh? Nos habíamos pinzado el gruñido mecánico este de mierda Tengo que tirar el fútbol, como Dios manda, ¿eh? Ya era hora Vamos a meterme un poco de turbito porque no nos interesan las historias de los comigos de fin Venga, lanza el cohete, palma Venga, si, el conocimiento, la materia, bla, bla, bla Hacemos lo que consideramos correr Círculo cuadrado, x, x Pues sí, la he conocido, ¿pa' qué te vamos a ver? ¿Para qué te vamos a ver, tía? Uy, explotó el tanque 8, ¿eh? Parece que será, tenía razón Ahora pedirle perdón Venga, al lío Uy, el espacio exterior, qué bien, qué poco Hemos quedado 3 minutos en el espacio exterior 1 y medio, en realidad Oh, qué pena, no funciona el plan Está así diciendo que el cañón fue un chiquillo Y se tiró amargo como una enfermedad Además, podemos coger bajar un cero, además, ¿eh? Esta vez tenemos la materia azul ¿Dónde apartamos? Tendría que andar menos Aquí Tenga este verdillo Turururu Por aquí, ¿qué ves, no? Ya lo haremos antes por aquí El Cosmo Canción Combate, lo reventamos Bueno, se mueren, ¿eh? Dios ¡Hala! Super Peuge para arriba ¡Eso que me llevo! ¡Me lo he pintado! Mierda, ¿dónde está el cañón Cosmo? Le dije mal Por favor, una carpa Que ya me conocemos yo la historia Lo que pasa, ¿eh? Parece un monstruo hijoputa Que no se quiere morir Y sería parda Y eso sí que no puede ser Ay, Dios, mi mujer ¡No! ¡No! A ver más, señora Vamos a ver con Buchenhagen Ya del tiro No me paro de coger cura total Porque no merece la pena Tampoco sí que hago todas las materias Para hacer magia maestra Así que Así que Vamos directamente con Buchenhagen Buchenhagen ¿Qué puedo hablar aquí? Buchenhagen ¡Eh, eh, Buchenhagen! Venga, ahí estamos todos A ver, mira, ahí estamos todos ¡Gracias! Quiero mi puta materia Bahamut 0. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Me estoy jodiendo? ¿Me estoy jodiendo? Me estoy enfado a Barret. Me enfado a Barret que mira lo que pasa. Yo te he avisado, ¿eh? Tú sabrás. Tú a dónde te metes, amigo. Quiero mi materia Bahamut 0. Me vas a hacer a escarbar a buscarla. ¿Eh? ¿Va y Neruel? Es que nos conocemos, ¿eh? Madre mía, he pasado medio juego a turnos, ¿eh? Pues que la verdad, el tiempo atreve. ¿Qué hago en todo, hermano? He pasado medio juego atorado en esquinas, corría toda hostia. Es otro problema. ¿Tú quién coño es? ¿Tú quién coño eres? Enterado. La puta vida, ¿eh? Eso. Acércate. Vale, Neruel, cabrón. Cómo lo sabía, ¿eh? Cómo lo sabía, ¿eh? Cómo lo sabía que me la ibas a liar. Es que... es que... Bueno... Como si estuviera parido, hermano. Como si estuviera parido. Es que ya me olía que me vas a cascar un combate aquí, pero... No me hagas derecho. Acid da haka. ¿A qué es débil? Acid da haka. ¿A qué es débil? Acid da haka. Ah. Más celos. ¿Yás natural ponía? A Netflix, Más cielos. Sí, unalec. Sí, también. ¿La hechó? Acidobresso. Ah, no funciona ¡Alma ahí! ¡Ay, ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No sé, un dimitro largo! ¡La hostia que me ha dado, hijo de puta! ¡Ay, la hostia que me ha dado! ¡Quién me ha dejado temblando! ¡Ay, puta madre! ¡Que Piner Whale! ¡Eh, no me podía dar! No me podía dar una materia invocada sin tener que pegarme como un bicho infernal Vale, llaman los físicos ¿Sabes lo que significa, verdad? ¿Sabes lo que significa, verdad? ¡Eso significa! ¡Eso significa! ¡Muy bien! ¡No me he explicado, barrio! ¡Vale, cambia! ¡No me he visto el cambio otra vez, eh! ¡No me he visto el cambio otra vez, eh! ¡Pobre Cloud, eh! ¡Le caen todo, eh! ¡Ay, Barrio! Dándolo cuenta. Cuando usa poder mental, no es cuando cambia, ¿no? Bueno, Barret, más revitalias. Ay, vaya duelo, ¿eh? Baja mute de cero, ¿eh? Sin tanta hostia. Danza trabada, ahora cambia. Cambia magia. No, 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 no. Correcto Mira Grallo nuclear Seguimos en físicos No, estamos en mágicos Hangarde No, no, no No, no No, no 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 Estamos en mágicos, ¿no? Pues cometa por cuatro Buenísima Barret Buenísima Estás natural fenosa Vale, vale Vale, gas natural Espérame que te explica Barret, no te preocupes La aplicación de Barret no es suficiente Cojones el puto gato, mira El puto gato, tío Como me despierta el bebé lo asesino Entra Entra, desgraciado Entra, desgraciado Ven aquí Vaco Venga, este cabrón Este cabrón, eh Viene a hacer ruido a la puerta Que está el bebé durmiendo, hijoputa Di miau Di miau Tofi Tofi Di miau Di miau ¿Quieres hablar de las cámaras, gato gordo? Tengo un gato gordo como el del Rubius Ya podías ser un youtuber igual de millonario, eh Di miau Di miau ¿Eh? No digas miau, eh Jajaja Venga, toma por culo aquí, mozo Gato desgraciado Bueno, seguimos con el combate Que está un poquito Cuesta arriba, eh Madre miau, el tupet dijo que es más puesta Que desgraciado Tapa Un gran salto, oiga Más natural feroz Más natural feroz Más natural feroz Arredor No, no Tampoco Más natural feroz Más natural feroz No, 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 no ¡Ay, va a ir el dueño! ¡No podías darme! Cambiamos a magia, ¿eh? Buenísima esa. Buenísima esa en guardia, vale. Buen, 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 buen... ¡Dote cargamos! Y yo no me voy a tener un oliento mágico. La columna de los altos, ¡fuegue! Poder mental. ¡Hazla! Es un 806. ¡Es mi túleto! ¿Ves? ¡A curarlos a Saku! ¡Gracias! ¡Ultima! ¡Gracias! ¡Ultima! ¡Hija de puta! ¡Gracias! 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 Es veras, veras, certo. No estoy diciendo que última le hace daño en cualquier principio. ¡Ah! ¡Sero 580! ¡Vaya criticato! Bueno, pero tienes que hacer pinnipotas, ¿sí? ¡Explica ese barro! Por favor, déjame un bot de espíritu, ¿sí? ¡Nada! ¡Vamoooos! ¡La buena catastrofía! ¡Sí, señor! Si lo llevas a ver, me iba a escapar, ¿eh? Para que os haya bajado mucho. ¡Portina solar! ¡Gracias! ¡Vuelve abajo! ¡Joder! Me lo que me ha costado, ¿eh? La verdad es que quiero ver qué tipo de materia es. Si sea castigador plus plus, ¿no? Por favor. Castigador plus plus. Ahí va ahí. Fuerza buena para Barret, ¿eh? Ya lo puedo invocar, pero... Vamos a tener que meter unas hostias como panes, ¿eh? Estado. Fuerza 217. Vamos, hombre. Barret tiene que repartir Mandanging of the Life, ¿eh? Vámonos de aquí. Ya no me acuerdo, ya no tenemos que ir. A la ciudad de los ancianos, claro, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos, bien! Coge la clave de los ancianos e ir a Aguito. Vamos por aquí, 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 por aquí... ¿Dónde se muere? Vale, nos vamos, ¿eh? A buscar la clave de los ancianos. Y esperemos que esta vez, eh, Vayneruel, me dejen bajar al puto Guernica. En el Guernica hay otro boss, ¿eh? Que lo sepáis. Vamos a bajar, ¿eh? O sea... Quien tenga miedo a nacer... Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Vamos a bajar, como estoy con formar, ya le hacemos a Yuhi, miembro norígico permanente de la party. Inmersión. Osnos. Pues. La acutada Esa es... Vamos a bajar, vamos. Puede... Porque no... � Pero si. Parece. Pero si. Es que no te fue,셨�an los tambien... Ya... ¿Estásمرado? joder esto no se hace me cago en dios me deja sin corte doble vaya mierda esto no me gusta nada no me gusta nada me deja sin corte doble y sin el conformar me parece una mierda que no me dejes entrar al puto Gelnika se claro te lo digo me parece una mierda que no puede entrar al Gelnika una mierda ir sin el conformar y sin corte doble me parece una mierda no se a que responde esto no se si quieres que conformar esto es muy fácil o que es que me voy a poner a farmear fuentes o que cojones es lo que crees pero me parece una auténtica mierda no puede entrar al Gelnika de los cobros lo siento eso no me gusta donde coño iba la puto Gelnika yo no la he mosqueado no podría ir al puto Gelnika y no la iba a tener que ir me mosqueado porque no eso si que es una mierda un mierduzco enorme de proporciones épicas que lo sepa un mierduzco gigantesco pero gigantérrimo que lo sepas no estoy nada de acuerdo con eso el juego el juego si le queda Gelnika tan pronto es un coñazo muy bien claro el sacerdote vamos llegue bien bueno esto ha follado vale vale pues ahora vamos a Gito encaramos y Turbo Boost Mastro Boost Mastro Boost está brillando está brillando está brillando quiere vivir quiere vivir lo que se va a hacer lo que se va a hacer no me voy a hacer lo que se va a hacer Esquipeamos Midgar. No esquipeamos Midgar. Vamos a enfrentarnos a arma diamante como es de vida. Esquipeamos Midgar. 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 Y tambiénhead. Esquipeamos Midgar. Esquipeamos Midgar. Esquipeamos Midgar. Seguimos rebotando. No puedo robar ya. Esta godson la ciencia. Pues ahora se la vamos a aplicar bien explicado, reciba la primera, salto para aquí y... ¡Cuadra última! ¡Opa! Pues sí que se siente vulnerable, a físico, otra última. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ya espero lo peor Rito de diamante Una buena hostia Una buena hostia que te va a explicar más ¿Por qué no te viste? Una buena pantalita sonora también ¿Para qué no se pasa aquí? Un ratito Ya se pasa Vamos a ver qué tal Me desfunda todo el poder La ultimita ¡Epa! Nuestro espacio está re ahora ¡Veintiún pil cuatrocientos! Buenísima madre Cuenta regresiva Otra vez ¡Gracias! ¡Veintiún pil cuatrocientos! ¡Veintiún pil cuatrocientos! ¡Veintiún pil cuatrocientos! 5.000 Ahí Vale, ahora tengo un guardia 6.000 5.000 5.000 ¡Dios! Uf, ya sin time, eh 0 Diamond Shine Un banolito Una pantallita sonora Con esa tierra 6.500 Y el barro no va a necesitar que quiera... Pero bueno, vamos, otro meteo, otra última, y otro neobajamut. Otro meteo. Otra catástrofe. Se muere. Falta cuenta regresiva, vale, 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 vamos a hacer las cosas bien. Un guardia. Un regitalia. Listo. Listo. Buena cobertura, barro. Counter que no hace nada. Pero ahora nos ha inventado algo. Una sound screen. Acabar. Que te lo invento algo tonto. Y seguimos a últimas. Un meteo. Nos quedamos sin regitalia. Un meteo. Un paseo. No hay que ver. No hay que ver. ¿Qué? Un meteo. Vamos a chucharle todo el peli, estoy feliz Uy se muere eh ¡No, no, no! ¡A la otra la concierta! ¡A la otra la concierta! Y aún así, ¡hombre! ¡Mano! ¡Menos mal, eh! ¡Dertruire maestro! ¡Mano, eh! ¡Mano, eh! ¡Guau! Ha sido... durillo, eh. Venga, un turbo, eh. Sí, presiente el asesinato. Venga, es malo. Poncho. Vamos a ver lo que le pasa. Venga. Vamos a guardar. Eh, y se acaba aquí el episodio. Que está un poquito más largo de lo normal, eh. Steam Finish. Muchísimas gracias por verlo, eh. Os como la Karit. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!